Yo considero que el cultivo del algodón es muy importante para mí ya que este cultivo además de ser muy sostenible para mi familia y yo veo que el futuro está en el campo que el campo tiene mucho potencial porque la economía de la sociedad de las ciudades generalmente dependen del campo y es movido por la producción agropecuaria Desde niño había trabajado en el algodonales haciendo raleos cosechas y embolsamiento del producto. Para mí una de las cosas más buenas de trabajar en el campo es que uno trabajando en el campo está produciendo vitalidad. La implementación de las nuevas tecnologías ya sea las maquinarias, los nuevos sistemas de producción, el cultivo, las cosechas y la comercialización es fundamental para para que el cultivo de algodón sea cada día más sustentable para el productor. Estamos implementando nuevamente desde el año pasado con la ayuda del proyecto Más Algodón una cosechadora mecánica que nos ha ayudado mucho porque mediante a ello estamos dejando una ganancia más considerable porque nos permite ahorrar los costos de cosecha que lleva el cultivo desde la forma tradicional implementando estas nuevas tecnologías. El mensaje que yo quiero dejar a los jóvenes es que se involucren en la agricultura y les impito a que planten algodón para que vean que deja mucha ganancia y que la agricultura es muy rentable y seguirá siendo muy rentable. Yo creo que es muy importante fomentar y conservar la tradición algodonera paraguaya porque el algodón es un producto muy rentable y sostenible para las familias. El mensaje que se involucren en la agricultura y los 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 que se involucren en la agricultura. El mensaje que se involucren en la agricultura y los que se involucren en la agricultura y los que se involucren en la agricultura y los que se involucren en la agricultura.